¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy la Miss de Razonamiento Verbal, la profesora Nelly Guamaní López. Espero que estén muy bien, que tengan muchas ganas de aprender la clase de hoy. Observe. Tenemos cuatro oraciones. La primera dice, Marte, el planeta rojo. Segunda, Júpiter formado por hidrógeno líquido. Tercera, Saturno está lejos de la Tierra. Cuarto, la atmósfera terrestre es impresionante desde el espacio. ¿Estamos hablando de qué? ¡De los planetas! Muy bien, ¿las cuatro oraciones hablan de los planetas? No, 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 no. Chicos, ¿las cuatro oraciones hablan de los planetas? No, claro que no. Hay una oración que no precisamente habla de un planeta. A ver, el uno dice, Marte, que es un planeta, Júpiter, que es otro planeta, Saturno, que es otro planeta. ¿La atmósfera terrestre es un planeta? ¡No! Mmm, y si me dijeran que una de esas oraciones no está hablando de planetas, ¿cuál sería? Sería la B, la 4. ¿Por qué la 4 habla de la atmósfera? Mmm, qué interesante. Sí, ¿y por qué, chicos? Porque hoy vamos a trabajar lo que son oraciones eliminadas. ¿Cómo es eso? Vamos a ver oraciones y vamos a ver una intrusa, sí, que nos trata de confundir. Y vamos a buscar la que no pertenece al conjunto o al texto y, en este caso, a las oraciones. Bueno, trabajemos hoy con oraciones eliminadas. Pero primero, ¿qué son las oraciones eliminadas? Es un ejercicio de razonamiento verbal que evalúa la capacidad de un alumno en cuanto a eliminar una información o contenido que sea innecesario en un texto. Su estructura se compone en oraciones, las respuestas y varios distractores. Observa el ejemplo. A ver, ¿por qué se elimina una oración? Mmm, ¿por qué? Por irrelevancia. Mis, ¿cómo es eso? Vamos a estudiarla hoy. Se dice irrelevancia, ¿por qué? Cuando una de las oraciones presenta información que no es importante o no tiene nada que ver con el ejercicio. Por ejemplo, La mandarina es el fruto del mandarino. ¿De qué están hablando? De la mandarina. Parecida a la naranja, pero más pequeña y dulce. ¿De qué siguen hablando? De la mandarina. Es muy agradable y contiene vitamina C. ¿De qué están hablando? De la mandarina. El mandarino es una planta que necesita mucha agua. ¿De qué están hablando? Del mandarino. ¿Qué oración no pertenece al grupo? Mmm, claro que sí. Es la cuatro. ¿Por qué? Porque la oración no presenta información importante. Claro, porque aquí está hablando de la planta, el mandarino. Mientras que las oraciones anteriores está hablando de la mandarina, del fruto. Mmm, para una explicación un poco más clara. En este caso se elimina el número cuatro, ya que el hecho de que el árbol de la mandarina, el mandarino, necesita mucha agua, no es importante para el ejercicio. Porque estamos hablando de las características de su fruto. La mandarina. Muy bien, qué interesante, ¿no chicos? Ahora, hay otra forma también de eliminar una oración y se llama la redundancia. ¿A qué se llama redundancia, mis? Escuchen con atención. Cuando la información de una de las oraciones del ejercicio se repite en otra oración, en este caso se elimina la que contenga menos información. ¿Qué significa redundancia, mis? Significa que se está repitiendo la misma idea. Por ejemplo, líquido blanco y opaco, producido por las mamás de los mamíferos. Dos, tiene alto contenido de grasas y proteínas. Tres, por lo cual el hombre lo utiliza como alimento básico. Cuatro, la leche es buena para el hombre. ¿Y cuál sería la oración que debe estar eliminada? La cuatro. ¿Y por qué, mis? ¿Por qué? En esta se elimina la número cuatro porque es igual al número uno. La leche es buena para el hombre. Líquido blanco y opaco, producido por las mamás de los mamíferos. ¡Claro que sí! Sin embargo, se elimina porque la información del número uno es más detallada en su información. Claro, aquí explica mucho mejor que acá. ¿Ya? ¿Mis? ¿Cómo que son iguales? Claro, la leche es igual que decir líquido blanco y opaco. ¡Ah! Ya entendieron. O sea, hay formas de eliminar una oración. ¿Qué les parece? Vamos a retroceder un poquito y vamos a resumir los dos. Hay dos tipos de eliminar una oración. Primero, cuando la información que se presenta no corresponde al tema central. O sea, no pertenece. Es otra información. Y la segunda forma de eliminar una oración es cuando se repite la información. Y cuando se repite, ¿cuál debo eliminar? La que tiene menos información. Muy bien, ejercicio. Dice acá. Era muy hermosa, te lo juro. Nunca había visto a alguien tan bella. Ojos claros y expresivos. Cejas pobladas, nariz recta y lindos labios. Y además vivía cerca de mi casa. Su cabello dócil revoloteaba con el viento. ¿Cuál es la oración que debe ser eliminada? Si todos hablan de una persona. Mmm, piénsalo bien. Date cuenta. ¿Es la número cuatro? Claro que sí. Porque todas las demás están hablando de las características que tiene la persona. Pero aquí dice dónde se encuentra o dónde se ubica. Muy bien, seguimos. La atmósfera es una capa gaseosa que envuelve a la tierra. Tanto en su partida sólida como en líquido. Es impalpable. Está compuesta de varios gases. ¿Cuál será la oración que debo eliminar? Uno, dos, tres. Debe ser esta parte. Tanto en su parte sólida como líquida. Estamos hablando de la atmósfera. Muy bien, chicos. Ahora sí, solamente me queda decirles muchas gracias por haberme escuchado. Espero que hayan comprendido la clase de hoy. Recuerden que debemos eliminar la oración que no corresponde. Hay dos formas de eliminar una oración. Primero, cuando no tiene nada que ver con el resto. O sea, no tiene sentido. Habla de otro tema. Y al segundo, se elimina una oración cuando repite la misma idea. ¿Y cuál de las oraciones se va a eliminar? La que tiene menos información. Muchas gracias. Cuídense mucho. Tienen tarea en la página del libro. La página 74, 75, 78, 79 y 80 del libro de RB. Recuerden también realizar su resumen de la clase de hoy. La clase de hoy fue ¿qué? ¿Cuál fue? Oraciones eliminadas. Nos vemos la próxima clase. Chao. Bueno chicos, ahora estamos en el libro. Es la página, voy a acercar un poquito la imagen. Y es la página número 70 y... A ver, vamos a primero la página número 74. Y es el robot. Ubica las palabras de la lista dentro del robot tomando en cuenta el número de letras de cada uno. Tres letras. Oro. Ahora vamos a completar desde acá arriba, ¿ya? Aquí, por ejemplo, sale grano. Aquí podría formar faro. Aquí laboral. Aquí grave. Aquí óvalo. Y aquí ético. Vamos con los brazos. Azufre. Y acá será famosa. Y aquí, que es el más grande, será Polonia. ¿Dónde está Polonia, mis? Aquí abajo. Aquí están las que tienen más letras. Polonia. Y aquí será... Ofrendad. Y aquí... Ofrendad. Y aquí ajena. Y aquí ajena. Ahora vamos con las piernas. Acá sería jamón. Nuevo. Tengan tres. Pan. Oro. Listo. Terminamos. Todo este dibujito. Y ahora dice... Página 75. Dice... Analiza el afiche. Es solamente observarlo. No tengas problemas. No vas a trabajar nada. Solamente vas a observar el afiche. Y te va a dar cuenta cerca de una lonchera saludable. Las cosas que debes comer y las cosas que no debes comer porque es muy peligroso para ti. ¿Ya? ¿Qué tipo de imágenes utilizarás? Utilizarás... Mira, por ejemplo, aquí está la imagen de un niño que está consumiendo comida saludable. Y acá vemos a un niño que no consume comida saludable y todo lo que puede ocasionar. Por ejemplo, el niño que acá dice... Sí. Proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales y agua. Y este niño tiene colorantes, jugos de frutas que se descomponen, embutidos como el hot dog, golosinas, mayonesa. Utiliza mucha grasa. Es importante leerlo, por favor. Gracias. Ahora, vamos a la siguiente página. Es la página número... Voy a acercar un poco. 78. Oraciones eliminadas. ¿Qué son las oraciones eliminadas? Ya sabemos que las oraciones eliminadas son aquellas que no pertenecen al grupo o al texto. Muy bien. ¿Cómo se elimina? ¿O por qué se elimina? Por impertinencia. Se elimina también por redundancia o también por contradicción. Ahora, continuamos. Vamos de frente al ejemplo. Hay un ejemplo muy bonito para poder trabajar. Acá dice, por ejemplo, la lluvia. La lluvia es un fenómeno atmosférico. B. Se inicia con la condensación de las nubes. C. Depende de la presión atmosférica y de la temperatura. D. A mí me encanta la lluvia. Aquí, por ejemplo, vemos un término o una oración que no pertenece. ¿Y cuál será? A mí me encanta la lluvia. Porque no tiene nada que ver acerca de la lluvia. Ahora, vamos a trabajar algo muy sencillo. Identifica y subraya la relación que no guarda relación con los demás. Primero, los canguros. La hembra no manifiesta señal extrema de su preñez. Los canguros son animales mansos. C. La sobrevivencia de los canguros recién nacidos ha producido siempre admiración. D. La primera indicación de que va a parir ocurre cuando limpia su marsupio. Es la bolsita que tiene. El alumbramiento es un espectáculo por la forma como el embrión se arrastra hasta alcanzar el marsupio de su progenitor. En este caso, estamos hablando de los canguros en su época de embarazo y cuando da a sus crías. Pero hay una de las oraciones que no habla básicamente de esa etapa. ¿Cuál es? La segunda. Claro, los canguros son mansos. Acá no tiene nada que ver con la etapa de embarazo de los canguros. Vamos a la siguiente. Yo te ayudo con dos hasta con tres y el resto lo haces tú solo. La sonrisa. La sonrisa sarcástica es propia de las personas burlonas. Las sonrisas parecen ser una expresión innata de los seres humanos. Los niños sonríen durante la primera semana de vida. La sonrisa evoluciona y llega a ser la risa. Hay diferencia en las sonrisas de las personas. ¿Cuál de ellas no pertenece al tema de la sonrisa? ¿Cuál es? Muy bien. La última. Hay diferencia en las sonrisas de las personas. La última. Los mochicas. Los mochicas fueron notables agricultores. Los mochicas fueron eminentemente guerreros. Tuvieron una organización social vertical. Se constituyeron como un estado independiente. Fueron liderados por militares guerreros. Ahora, ¿cuál de ellos no está relacionado a los mochicas o la explicación de los mochicas de esta manera? Y es la E. Lo que es la televisión y el planto lo vas a hacer tú solo. Ahora, continuamos con la siguiente página que es la 80 y última. Tenemos que hacer lo mismo. El agua. Los metales. El arte rupestre. Las mascotas. Y la rana. Te ayudo con estas dos y con eso termino. El agua. La gente necesita agua que sea libre de microorganismos. El agua es un recurso renovable. El agua debe ser libre de sabores, colorantes, olores y, sobre todo, servir al uso doméstico. D. Hay una preocupación constante acerca de la presencia de partículas orgánicas causantes de enfermedades en el agua. E. La práctica de limpieza de agua usando cloro contribuye al control de la contaminación de orgánicos, contaminantes orgánicos. Muy bien. ¿Quién no está hablando del agua de esta manera? ¿No está hablando de microorganismos, nada de eso? La segunda. El agua es un recurso no renovable. Metales. Y el último. Los metales se utilizan por tener la fuerza requerida de las propiedades a menor costo. La apariencia, la fuerza y la dureza son ventajas importantes de los metales. Los metales, como el cobre de aluminio, son separados por un tanto débiles. La alienación en algunos metales produce materiales altamente resistentes, muy fuertes. Los plásticos son más ligeros y más resistentes a la corrupción, pero no son tan fuertes como los metales. ¿Quién no pertenece a este grupo? Los metales. De los metales. ¿Quién no habla de los metales? Es la última oración. Muy bien. Recuerden eliminar una oración por dos razones. Primero, porque no pertenece al texto. Y el segundo, por redundante. Muy bien, chicos. Nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen día. Adiós. No olviden hacer las tareas. Chao. No.